¿Qué es el libro del Eclesiástico? Idea central, perdona la ofensa de tu prójimo. Perdona la ofensa de tu prójimo. Ira y enojo son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud luego al Señor? Se dan cuenta queridos hermanos, hoy por eso leímos, perdona la ofensa a tu prójimo. Muchas veces somos así. Pedimos perdón, nos acercamos a Dios, le lloramos, nos arrodillamos. Pero yo y Dios, yo y Dios, nos volvemos sectas, nos volvemos sectarios, en síntesis egoístas, porque no consideramos a la comunidad. No le voy a perdonar a esa persona. Y nos está diciendo el libro justamente del Eclesiástico. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y después venir ante el Señor y pedir su propia salud? Pedir la misericordia de Dios. El Evangelio también nos habla de esto, que es hermoso, ¿verdad? Cuando nos dice aquel que fue perdonado por el rey, salió, le encontró a su compañero y le agarra el cuello. Págame lo que me debes y le manda a la cárcel, porque no es capaz de tener misericordia con su hermano. Y en de Yara entonces, este día, hoy yurueña de Upea lleva. Y sobre todo, lo que nos dice, tenemos que ser hombres que perdonan, perdonen la ofensa de su prójimo. No tiene compasión de su semejante, dice aquel que no perdona. Y pide perdón de sus pecados, eso es intolerable por el Señor. Pidamos esta gracia, el perdón, es un don, es una gracia que está por encima de nuestras fuerzas. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.